Hola Dibasa, ¿cómo estás? Buenas noches. Aló, Arrechísima, ¿y tú? Muy bien, está bien, gracias. Oye, cuéntanos aquí apoyando a Sofi, que une una amistad con ella desde hace cuánto. Chama, bueno, yo a Sofi la conozco desde los tiempos de atrás, desde nuestros tiempos oscuros. Entonces, bueno, de verdad que estoy muy feliz que ahorita está sacando su sencilla. Chama, vente, vente, saluda aquí. Aló. ¿Qué están preguntando? ¿De cuándo nos conocemos? ¿Cuándo nos conocemos? ¿Te acuerdas la vez que nos conocimos para atrás? Con la, con la de Ariel Praga. No, no, yo no lo ubico. No, ¿quién es ella? No, ya. No, 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 no. Un agente de antes. Yo no, yo lo conocí en una alberca a él, de que en un departamento, ¿no? Ese, yo viví ahí. Está, Leslie Polinesia. ¿Qué eres? Bueno, anyway, sí, nos conocimos ya hace dos años, güey. Hace dos años. Chama, y cuéntame, ahora yo te voy a entrevistar a ti. ¡Ay, qué radio! Radio Divaza. Si este video llega a cien mil, no, mentira, esto es que un millón, un millón total. Te invitamos a Radio Divaza, more. ¿Quién es la exclusividad de por qué le dejé hablar a todas las personas mierdas de mi vida? ¿Cuál es la inspiración de esta canción? Bueno, terminé con mi ex relación, me rompió el corazón, me dejó una deuda en el SAT, y me sentí Shakira, así que me tocó hacer una canción para recuperar, si quieren donar. Ah, no, mentira, no, mentira. Quiero la factura. Quiero la factura. Quiero la factura, amor, es que bueno, de verdad, y de verdad que el ex que se vaya a la mierda, no, jamás. Por favor, ¿le enseñamos el camino a Alex? Dale, va. ¿Para la mierda? Venga, acompáñanos. Ay, no, no les alcanza. Me reí. Quedé en shock. Este, a ver, y tú puedes cantar la canción, queremos hacer un reto, o shot. ¿Reto o shot? ¿Me cantas la canción, el coro a capela, divino, así, aquí, Taylor Swift? ¿Va? Dale, va. ¿El coro o...? Una partecita que te guste, rica. ¿Te la canto al oído? Dale, va. Al oído y a nosotras. Al oído. Yo te bote, te bote, con mi vida te bote. Soy una mami, un diablo en la party. No me mires a los ojos, soy la que doy mami. Coño, mona, rechísima. Tú sí, tú sí, tú sí cantas. ¿Tú sí, tú sí sabes tratar a una mujer, de verdad? No, a una mujer no, a un hombre. Yo trato a hombres porque las mujeres no, me han decepcionado. Ah, bueno, yo soy mujer y es verdad. La verdad, la verdad es que sí somos muy complicadas. Pero bonito. Pero lindo. Así que bueno, chamas, vayan a streamear. A mí también me gustan los hombres. Qué bebé. Me encantó. No, bueno, deberíamos... Vamos a... Pues ya alargamos mucho este... Sí, verdad, esta entrevista. Vamos a mandar a que hagan stream. Vamos a decir como que estoy pa' mí, así todo. Y bueno, chamas, streameen, estoy pa' mí en todas las plataformas digitales. El remix de... El roast de la divasa con la Sophie Mata. Me encantó. Tra, tra, tra. Dale a tu cuerpo la llama, Karen A. Lo componemos. Remix 2.0 Britney. I want to come. ¡Ay, Britney! Me encanta. Y metemos a Madonna, ¿no? A Madonna, total. Sí, no le escribimos. Vamos. Ahí nos vemos, chicos. A seguir disfrutando de la party loca. Besos. Oye, divasa, y cuéntanos un poquito. Es verdad que yo estaba en una entrevista. Oye, y cuéntanos un poquito. Te vemos muy bien acompañado. ¿Es tu novio? ¿Cómo estás el corazón? No, more. Yo estoy sola, así, sola. Sola marchita. Quieranme un hombre. Esos son amigos varios con los que me ven. Sí, porque eres muy exigente a la hora de elegir una pareja o... No, more. No es que soy exigente, sino que una se ha llevado muchas decepciones. Entonces ya, por lo menos ahorita, yo tengo un ex que está subiendo los videos que yo hacía juntos, con él, con otra persona. Entonces, una pasa de excepciones. Yo no quiero que eso me pase más, de verdad. Oye, divasa, pero contigo pasa algo muy peculiar. Que le gustas a hombres o mujeres. Porque yo he visto mensajes que dicen, yo te vuelvo hetero. No importa. Pero es padre, ¿no? Gustarle a todo el mundo. ¿Cómo te sientes tú? No, no he conocido a la primera que lo que sea. No conozco, no comparto, perdón. No, no, no. Pero es padre, ¿no? Que le gustes a hombres y mujeres. Bueno, more, pero es que puterezo el ritmo, toquilla. Ahorita viene el Pride. Y finalmente, ¿cómo es tu hombre ideal? Mi hombre ideal, yo siento que tiene que ser como Justin Bieber. Así como Saquez, pero en una cosa así. Así igualito. Pues perfecto, divasa, pues te dejamos seguir disfrutando de la fiesta. Muchas gracias. Gracias, besos.